¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. Como ya vieron por el título del video, hoy nos vamos a estar arreglando juntes. Y bueno, yo primero voy a empezar con mi protector solar. Vamos al grano, ¿ok? Estoy usando este de la Roche... Posay, Posay, no sé qué, alguien dígame cómo funciona esto. Y voy a concentrarlo en la parte de abajo, en mi quijada, porque me hicieron una sesión de láser fraccionado hace 3 días y pues no debo exponerme como mucho al sol y debo estarme aplicando protector solar constantemente. Entonces, la mayoría del protector solar lo concentro ahí. Y acabo de hacer tortitas de papa y mis manos huelen a... Tortitas de papa y huevo. Así. En lo que se absorbe, vamos a continuar con los ojos. Lo primero que voy a hacer es ponerme este corrector de MAC. Creo que no está enfocando. No enfoca. Estoy utilizando la cámara frontal de mi teléfono para ver qué tal me funciona, qué tal la calidad, porque siempre utilizo la cámara trasera para que se vea mejor, pero también siempre salgo como muy a un lado, muy al otro lado, o muy cerca, o muy lejos, y no me veo bien. Entonces, quiero ver qué tal me funciona, qué tal les parece también la calidad al grabar con la cámara frontal. Ustedes díganme. Voy a continuar con esta cremita, sombra en crema, de Natura. Es esta cremita que está en mi Project Pan, que se supone que me debo terminar a final de año. Y verán que ya aquí inclusive parece que está manchado, pero si yo presiono el botecito, o sea, tiene menos de eso. Parece que se siente como si estuviera hasta la línea negra. Entonces, pues bueno. Eso es una ventaja, supongo. Y bueno, yo quería platicar con ustedes de que voy a estar viajando, voy a viajar ahora a finales de noviembre, pero antes de contarles todo eso, voy a estar utilizando la Chocolate Bar para el tono hueso en mi ceja y para el tono de transición en mi cuenca. Entonces, déjenme aplicar eso y les cuento. Es como el primer viaje que yo planeo todo así de que fechas, dónde me voy a quedar, lugares y demás, porque usualmente cuando he viajado, pues ha sido más como con mi hermana y siendo muy honesta, pues ella es la que se hace cargo más de planeación, ¿no? Entonces ella le sabe más y ahora ya me toca a mí hacerlo solita. ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! Voy a estar utilizando nada más de esta paleta, pero les quería mostrar mi progreso porque aparte esta paleta también está en mi Project Pan, es como de utilizar los productos y demás. Entonces, vean, ya está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete tonos y de verdad no saben el trabajo que me ha costado. O sea, es una buena paleta, es una muy buena paleta y las sombras te rinden este siglo y el que viene, pero ya me tiene harta porque es la que he utilizado prácticamente todo el año sin parar. Y les digo, sí es una paleta que me guste, pero ya me cansé de utilizar más mis otras paletas porque estoy muy enfocada en este proyecto. Y digo, claro que le doy como rotación al resto de mi maquillaje, pero ya, o sea, ya me cansé de esta paleta, ya no quiero usar estos tonos, ya. Ahora, para variarle un poquito, voy a tomar esta paleta de Alamar. Esta paletita me vino en una BoxyCharm. Ya les tengo un video al respecto y las BoxyCharm en México solamente se pueden conseguir con revendedoras. Pero bueno, voy a tomar este tono que se llama El Malecón. Es muy bonito, es como un verde medio campanita, súper metálico. Vean nomás, qué bonito. ¡Ah! ¡Cómo se ve! No, ven, es que ya utilizar una paleta diferente ya me emociona. Y lo voy a aplicar con el dedo. Este no es un maquillaje elegante, es un maquillaje del diario y de pura onda porque he querido platicar con ustedes, ¿verdad? Y bueno, yo siempre me paso un poquito de mi pliegue para, según yo, hacer ver el ojo más grande. No sé, a mí me gusta. Sé que hay personas a las que no, a mí me gusta. Pero bueno, ahora para... Voy a tomar esta misma paleta y voy a tomar este tono que se llama Guantanamera. Aquí siento que se ve como más naranja, pero es más rojizo, es más como un tono tinto. Entonces voy a usar eso, esta misma brochita con la que apliqué el tono hueso. Este es de Gauke, creo. Sí, este es de Gauke. Es la G23. Es la Precision Crease. Y voy a tomar un poquito. Pero, o sea, es súper poquito sacudí sin pegarle a la paleta porque eso también me choca. Porque luego hay personas que son bien agresivas con sus paletas, o sea, por favor. Toma poquito coloración. Y la hace. O sea, como si estuvieran jugando batería. No, no, o sea, no es, o sea, no están tocando la batería. Es solamente una sacudita para quitar el exceso. Y después de soltar 20 veces la paleta, entonces ya no les queda sobra. ¿Ok? En su de esta. Entonces yo lo que... Recomiendo lo... Bueno, yo lo que hago... Perdón, me alteré un momento. Yo lo que hago... Es que tomo este... O sea, tomo así. ¿Ok? Y en lugar de golpearlo contra la paleta que luego a veces sí lo hago. ¿Ok? Pero lo hago de una manera muy gentil. Pero bueno, si no, yo lo tomo... Y así. O sea, simplemente sacudo un poco la brocha y ya, o aquí. Yo voy a tomar este tono. ¡Qué bonito! Cada quien, cada quien. A mí me gusta. Ahora voy a delinearme los... ¡Ah, no es cierto! A ver. ¿Cómo me pongo las cosas? Primero me pongo las sombras. Luego... ¡Ah, sí es cierto! No es cierto. Ahora me voy a poner el correcto. Me voy a poner el correcto. Y voy a estar utilizando este de Glossier. ¿Cómo? Ahí está. ¡Uh! Glossier. Este es en el tono G11. Y los tonos ahí van del más oscuro al más claro. Entonces, el número más grande es el más claro que tienen. Hasta ahorita tienen el G12. Y yo compré este que es el G11 que siento que me va bien. Y... Voy a aplicarlo. Aquí. ¡Ay, qué raro! Me lo paso viendo la pantalla. Perdónenme. Me estoy acostumbrando. ¡Qué complicado todo esto! ¡Qué complicado! Y le voy a poner un poquito del NW20 de Mineralize de MAC. ¿Por qué lo hago en este orden? No lo sé, pero... ¡Ah, sí! Pues es porque con el corrector yo limpio como esto de la sombra que se me pasó. Y ya se me hace más fácil delinearme los ojos porque no más sigo como el borde de la sombra, ¿no? Voy a utilizar de estos de Rominique, que son los Color Extreme. Son de mis marcas favoritas. Son de mis marcas. Ok. Ya me salió hecho acá la... Colita. No la quería así. ¡Ah! 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 Pues sí, ¿no? ¡Aguanta, delgatazo! Ahí está. Ok. Ok. Creo que ahora mi teléfono sí me está enfocando. Creo que estaba desenfocada en gran parte del video. Porque soy... Soy una genioma. De iluminador voy a usar esta sombra de la paleta. Que se ve como rosadita aquí. Pero una vez que se aplica, es doradita. ¡Uy! ¿Qué tal? O sea, es como un doradito blancuzco. Creo que no le funcionaría a pieles morenitas al usar la sombra así. No lo sé. Si les da test de tono de iluminador, pues claro, adelante, ¿verdad? Pero si les gusta algo así como más verdaderamente dorado, pues no. Este... No estoy poniendo rimel. Estoy utilizando la pantalla de mi teléfono como espejo. Sí, señor. Lo recomiendo. Claro que no. ¿Podría encajarme esto en el ojo? Sí, definitivamente. Mira, él se está enfocando en el termo del ojo. ¿Por qué no se enfoca en mí? ¿Por qué? No te entiendo. Y estoy utilizando... Ah, este es un rimel de Wet n' Wild. Es el Max Fanatic. Me acuerdo que antes me gustaba un montón este rimel. Este... Pero ahorita ya no. He probado mejores. Sorry, not sorry. Y... Pues ya, ahora ya se me hace como un rimel muy normal. Pero no está mal. En el bodega horrera creo que cuesta como 70 pesos. Una cosa así. Ay. No. Peligro. 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 Miren. Bueno, no está tan mal usar la pantalla como espejo. Me gustaría que me enfocara a mí. Nonetheless. Pero bueno. Miren, para las cejas me da flojera hacerme algo. Y me gusta que se vean así grandotas. Entonces voy a usar este... Como gelecito que tiene fibras de Essence. Que lo consiguen en el Walmart. O en Bellissima. Yo tengo el tono más oscuro. Y... Más o menos, ¿no? Ahí está. Ahora solo me faltan los labios. Y voy a usar este... Gloss Rosita Decatrice. Que ya se le borró el nombre. Entonces tampoco sé qué tono es. Y de hecho normalmente tampoco le hago así como... Porque siento que se me van a hacer arrugas alrededor de la boca. Entonces... Ahí está. ¿Qué tal? Se me olvidó sellar el corrector. Se me van a hacer un montón de pliegues. Pero ya es demasiado tarde. Así que lo voy a dejar así. Gracias. Eso es todo. Este fue el arreglate conmigo. Y bueno, como notaron. Tal vez lo notaron también. Me pinté el cabello. ¡Uh! Que muy bien. ¡Uh! Este... Me gustó mucho el resultado. Fui al salón de Luis Torres. Me atendió Miguel. Es súper talentoso. Lo recomiendo ampliamente. Los lunes tienen descuento. Y... Y pues ya. Es todo. Es todo. Espero que les haya gustado. Este video fue plática, no plática. Fue una cosa así rara. Pero hace mucho que no hacía este tipo de videos. Y me gustan bastante. Y yo los disfruto un montón para verlos cuando me estoy arreglando también. Entonces, bueno. Ya los voy a dejar. Gracias por estar aquí. Gracias para todas las personas que han llegado. Dele deditos arriba. Suscríbanse si les gusta este contenido. Y recuerden que podemos estar en contacto en mis redes sociales. Estoy como HeySusibel. O sea, como mi canal. Pero con un Hey al principio. Súper fácil. Y me encuentran en Instagram. Y por allá podemos platicar todo el día. Muchas gracias por todo. Y como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.